Ya yo no quiero más love, solo quiero mucho cash Eso no me da dolor, cupido a mí me mintió Ese puto la cagó, lo como es con alcohol Me compraré una globa, mate ese bobolón I'm a fuckboy, nigga, I'm a fuckboy, bitches I'm a fuckboy, nigga, I'm a fuckboy, bitches I'm a fuckboy, nigga, I'm a fuckboy, bitches Cupido a mí me mintió, ese puto la cagó La boca que dijo que me quería, ahora me maldice Coño, ¿quién diría? Del amor no vivo, por eso te digo Que Cupido miente y de eso soy testigo Digan lo que digan, pero yo me enfoco en todo lo que realizo Es mentira, cuando necesita todas ellas piran Al final ella la mala tira Si fuera por mí, ese puto ya estaría muerto Mírame a mí, una bomba explota en mi pecho Le dicen amor, pero es lo más mierda que han hecho Dime si no es así, dime si no, ey, ey Perdóname por no quererte como tú esperas Pero aprendí que no debo querer a cualquiera Primero estoy yo, lo demás ahora, baby Espera, eso lo entendí por enamorarme de una perra I'm a fuckboy, niggi, I'm a fuckboy, bitches I'm a fuckboy, niggi, I'm a fuckboy, bitches I'm a fuckboy, niggi, I'm a fuckboy, bitches Cupido a mí me mintió, ese puto la cagó Que todos somos iguales, todos saben que es mentira Si tú aún usas pañales, entonces pa' qué coño tira Por hacerte la malosa, por eso es que te castigan Después te andas preguntando por qué coño todo pira Ya yo no quiero más love, solo quiero mucho cash Eso no me da dolor, cupido a mí me mintió Ese puto la cagó, lo acomode con alcohol Me compraré una glove pa' matar ese bolón I'm a fuckboy, niggi, I'm a fuckboy, bitches I'm a fuckboy, niggi, I'm a fuckboy, bitches I'm a fuckboy, niggi, I'm a fuckboy, bitches Cupido a mí me mintió, ese puto la cagó I'm a fuckboy, niggi, I'm a fuckboy, bitches I'm a fuckboy, niggi, I'm a fuckboy, bitches I'm a fuckboy, niggi, I'm a fuckboy, bitches Cupido a mí me mintió, ese puto la cagó Yeah Josh, motherfucker, nigga Tinky the ass, let's get it, ayy Tinky the ass, let's get it, ayy I'm a fuckboy, bitches I'm a fuckboy, nigga